Aportamos confianza y seguridad a un mundo lleno de riesgos. Nuestra razón de ser es la excelencia. Y ayudamos a nuestros clientes a avanzar con confianza. Tenemos 70.000 clientes en todo el mundo. Fabrican productos que usamos a diario. Le ayudamos a hacerlo de forma más segura y más sostenible. Hacer lo correcto de la forma correcta. Este es el camino hacia el rendimiento empresarial sostenible, donde todo se integra en la organización. Ahora y en el futuro, somos DNV Business Asuran.